Bienvenidos al podcast número 502 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de esos fotógrafos que igual le hacéis fotos en un circuito de motos, que os vais a la naturaleza, que estáis... Eso del circuito de motos es una pista del programa que tenemos hoy. Este es el podcast de esos fotógrafos que algunos de vosotros, no muchos, pero algunos de vosotros decís se acabó lo que se daba, me dedico ya 100% a la fotografía. Eso es otra pista del día de hoy. Y este es el podcast de esos fotógrafos que, como se dice en mi pueblo, tenéis más vicio que una garrota. Y estáis ahí, Mario, es que mira, macho, es que ahora el 150-600, es que... Ay, Dios mío, viciosillos, bienvenidos otra semana más. Amigos, el otro día recibí una... Tenía tres llamadas perdidas de un colega fotógrafo. Digo, coño, ¿este qué le pasa? Me cachése la mar serena. Y lo llamé, y lo llamé. Eh, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Dice, Mario, es que tengo una noticia que darte y quería que la supieras. Digo, cuéntame, ¿qué te ha pasado? ¿Vas a ser padre? ¿Has salido del armario? Digo, cuéntame, ¿qué te ha pasado? Dice, amigo, he dejado mi curro que no era de la fotografía y ya me meto en el ajo. Me meto 100% a la fotografía. Damas y caballeros, con todos ustedes aquí en primera persona para contárnoslo. Dani Vela. Dani, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Amigo, bueno, ¿qué pasa contigo? ¿Ya por fin has decidido dedicarte 100% en la fotografía? Por fin, por fin. La verdad que era el momento y, bueno, hay que ser valiente también. Era el momento. Dani, bueno, espera. Es que a mí con esto del emprendimiento me vengo arriba rápido. Vamos a contextualizar un poco, ¿vale? ¿Quién es Dani Vela? Algunos te habrán conocido. Bueno, hemos hecho algún webinar, ya has pasado por aquí, tienes un curso en la Academia de Fotógrafos. Pero me gustaría que tú mismo le dijeras al público quién es Dani Vela y después nos metemos en materia. Bueno, pues yo soy Daniel Vela, alias Lai Vilaki, fotógrafo deportivo sobre todo. He dedicado durante seis años de mi profesión 100% casi dedicada a MotoGP, deportes, todo lo que es el tema de velocidad y motor. Y ese soy yo. Bueno, oye, y decías que era el momento. Yo no le digo a la gente, oye, deja tu curro y ponte a ir a la fotografía. Bueno, lógicamente porque no, ¿no? Pero sí es verdad que hay que sentirlo, ¿no? ¿Y qué has sentido tú, Dani? Esto me parece muy importante. ¿Qué has sentido tú para que ahora me digas, era el momento? Pues te das cuenta de que llega 2019, acaba 2019, un año perfecto para mí, cuando en teoría tenía que ver que en 2020 ya entraba 100% en MotoGP hasta que llegó la pandemia y nos fastidió todo. Entonces, ahí ya sentí de que realmente estaba dentro de mi mundo, estaba dentro de mi sector y cada día que pasaba, pues claro, tenía que mediar entre mi trabajo más mis contratos de las fotos. Entonces, al final, compaginar las dos cosas es muy difícil. Y bueno, llega 2022, suenan ofertas, suenan proyectos con otros fotógrafos. Vale. Y ahí te das cuenta de que, bueno, que tu corazón y tu fe y toda tu pasión van hacia ahí. O sea, todo sale totalmente orgánico, no lo fuerzas y esperas el momento. Yo siempre digo que hay un tren que pasa, que es el tuyo, y ahí es el momento de decir, hey, es momento de cogerlo, es momento... Lo has sentido. De tratarte de valor, sí. A mí me pasó un poco como a ti, ¿eh? O sea, para mí no fue forzado, yo me lo encontré, yo dije, puf, ahora, y ya está. Oye, has dicho otra cosa importante. Proyectos con otros fotógrafos. Aunque luego, bueno, voy a hacer alusión al refranero popular y perdonadme si suena un poco vulgar. Cada perro se lame su pijo, ¿no? Pero, oye, cuéntame, eso de proyectos con otros fotógrafos, ¿qué tienes en cuenta? Pues al final, al final te das cuenta de que solo sí que avanzas mucho, pero acompañado avanzas mucho más. Me refiero, si... O sea, hoy en día nos estamos encontrando de que cada vez hablamos de competencias, hablamos de que no, es que no voy, voy a esta pista, pero uf, tengo que ir con cuidado porque va mi competencia. O sea, ¿cómo que tu competencia, no? Tú ya vas en el sector de la velocidad, tú vas con tus clientes y, bueno, tú tienes tus amistades, creas tus vínculos. Entonces, eso de que rivales, yo no lo veo así, al contrario. Yo veo que todos nos ayudamos y no hay competencia. Yo no lo veo como competencia. Lo veo como ayudar a mis compañeros. Si yo tengo una imagen de los pilotos de mi compañero, yo te las voy a acceder sin ningún tipo de compromiso. ¿Por qué? Porque cuando necesite tu ayuda, tú también lo harás. Entonces, somos un equipo y creo que hoy en día, en vez de atacar a otros, o sea, por tus medios, de decir, voy a quitarle el trabajo a este. No, es que no se trata de eso. Se trata de hablar con la gente y hablando todos nos entendemos. ¿Por qué? Porque al final seguimos el mismo proyecto. Entonces, cuando creas un proyecto tan bonito, pues qué mejor que ir juntos, ¿no? Y aliarnos. ¿Por qué? Porque yo hay cosas que yo no llego y necesito otro fotógrafo. Sí, es fácil. Si no estamos en un circuito los dos, oye, pues vamos a trabajar juntos y vamos a compaginarnos lo que yo no hago o lo que a mí no me gusta a lo que a mí sí que me gusta. Entonces, entre dos podemos crear mucho más contenido. Completamente de acuerdo. Dani, antes trabajabas en un gimnasio, ¿verdad? Y se me ocurre preguntarte si los ingresos que estabas obteniendo con la fotografía eran superiores a los del gimnasio y eso ha ayudado a inclinar la balanza. Eran más o menos iguales o eran más del gimnasio, pero te da igual, ¿no? Sí, al final te encuentras de que la balanza se queda estabilizada. Sí, a ver, con dos trabajos puedes conseguir mucho más dinero, pero al final te das cuenta de que llegan facturaciones, llegan clientes que te piden que no, no, hostia, esto lo quiero facturado. Y te encuentras que o te contratan o ya no te contratan para el equipo porque resulta que lo que te quieren es como freelance y pagarte por carreras. Entonces, al final, gestionar todo esto es muy difícil, que si hacienda, que si hay, pero la seguridad social… Entonces, al final, acabas diciendo, oye, yo creo que es el momento, confío en mi criterio, confío en mí, porque nadie más va a confiar en ti, y te armas de valor y dices, oye, no, es que vas a trabajar, o sea, yo tenía que ir, yo llevo 15 años en el sector del fitness y tenía que ir a trabajar y mi mente estaba todos los días en… No, es que yo lo que quiero es hacer fotos, no quiero pensar, no quiero dedicar, estudiar bless meals, body pump y estas cosas, es que no me motivaba ya, o sea, mi día a día era, no, quiero salir de trabajar para irme a hacer fotos, o sea… Lo tenías claro, era tu pasión y listo. Y oye, a la hora de dejar el mundo del fitness, tenías ya… la pregunta ahora es, ¿tenías un colchón económico que te permita decir, bueno, pues ahora voy a dejar de tener esto, o eres un tío valiente, pues mira, igual no sobras mucho… a ver, sin entrar en detalles, que no es el caso. A mí lo que me interesa es que la gente vea cómo lo hacéis otros, ¿no? Es decir, pues mira Mario, yo tengo mi colchoncito, o mira, o el colchón a lo mejor no es muy grande, pero bueno, he sido echado para adelante, ¿no? O sea, ¿cómo te lo has planteado? Pues en este momento, la verdad, que hay dificultades en mi trabajo, y eso ha sido un poquito el hándicap a favor de decantarme por dejarlo todo. Hoy en día, por tema pandemia, los gimnasios sobre todo se han sido perjudicados, y entonces yo no tengo, sinceramente no tengo colchón. Lo que sí que tengo es una semiestabilidad este año, por tema de carreras, equipos, entonces al final aproveché una lesión que tuve estos días atrás de la rodilla, y me di cuenta que en tres semanas había conseguido mucho más que en 2021, en 2020-21, la verdad. Escucha, eso me pasó a mí, eso me pasó a mí, yo me lesioné, me rompí un pie, estuve dos meses sin ir al cole, y esos dos meses me sirvieron para darme cuenta que estaba perdiendo tiempo y dinero en el cole, porque me pasaba como a ti, yo me quería ir a hacer fotos, ¿no? Sí. Y bueno, o sea que, mirad queridos oyentes, o sea, le hace clic, ¿no? De repente dice, ah, pues lo siento, eso me parece fantástico, el tema del compañerismo, de no tener competencia, fantástico, y el tema de decir, bueno, pues escucha, es que hay que ser un poco chopalante, es que no tengo 100.000 euros en la cuenta, mire usted, pero es que si no lo hago nunca, pues, en fin, me ha gustado mucho el término que has aplicado de semiestabilidad, ¿no? Bueno, pues ya tengo unas carreras aquí, ya sé que voy a tener ciertos ingresos, y ahora pues ir generando el efecto bola de nieve, vas a una carrera, de una carrera te sale otra, de otra te sale otra, etcétera, etcétera. Sí, al final, a ver, yo empiezo, sinceramente, sin un duro, la verdad, o sea, ya me conocéis, sabéis, lo humilde que soy, la gente que ha contactado conmigo dentro de cuando hicimos el curso y hablamos en el webinar de tema de fotografía de panings y todo esto, pues no creo que haya una persona que me haya escrito y no haya tenido contestación, o sea, eso tengo más que claro. Y 100%, pues mira, empiezo con 200 euros en la cuenta. Hay un tío valiente, coño. No más, o sea, al final es no tener miedo, yo hablo mucho más de tu cabeza, de esa lucha contigo mismo, y si tú confías en ti, da igual que empieces con cero, que empieces con 10.000, da igual, o sea, al final es que hay mucha gente detrás. O sea, esta valentía no solo te la va a dar, es decir, ah, pues tengo dinero para poder, no, no, es que no necesitas dinero, o sea, yo no busco hacerme el más rico haciendo fotografías, no, busco tener mi trabajo que llega a final de mes y poder ingresar y pagar mis gastos, pagar mi hipoteca y pagar todo. ¿Y miedo? No, porque ahora mismo nada peor puede pasar. Se me ocurre preguntarte si ahora, que ya no vas a ir al gimnasio a currar, que tienes más tiempo libre, si has diseñado una estrategia, si tienes pensamientos, si tienes planes de hacer cosas desde hoy mismo, o sea, desde el momento que ya no vas al gimnasio, que no estabas haciendo antes por falta de tiempo y que te ayuden a conseguir clientes. Es decir, yo, por ejemplo, pues cuando estaba trabajando en el colegio y también me dedicaba a la fotografía, pues a lo que me dedicaba era a dar los cursos los fines de semana, porque el resto de la semana tenía que ir al cole de 8 a 2 a trabajar y por la tarde pues a lo que yo hiciera. Pero claro, en el momento que ya no voy al cole digo, eh, ya puedes currar los días de diario, ya por la mañana puedes dedicarte a esto, a esto, a esto, a esto. Entonces la pregunta para ti es la misma. Es decir, ¿te has dibujado una hoja de ruta nueva o en qué momento te encuentras? No, he dibujado una ruta totalmente alternativa a lo que ya hacía, que por ejemplo, como los que están viendo el vídeo, podéis ver que esto es mi estudio, esto es mi casa, me tenía una parte de abajo, pues aquí ya tenía, pues cuatro clientes que, o clientes de bicicletas, clientes de cascos, todo el tema, todo el tema de producto y todo esto, y retratos, o sea, al final no solo es las motos, al final tienes que abarcar mucho más porque necesitas estabilidad económica. Entonces el punto de estrategia es no atacar solo a la velocidad, sino tener un plan B a diario, que es, pues, formaciones, todo esto, piensa que al final es que somos fotógrafos, pero también somos, nos gusta enseñar, nos gusta explicar todo lo que nosotros sabemos y, oye, qué mejor que te paguen por enseñar, ¿no? Yo creo que es súper gratificante enseñar a la gente. Entonces, si tú no sabes hacer una cosa, oye, pues para eso estoy yo, para enseñarte también o ayudarte en tu camino, que realmente si tú no sabes hacer fotografía de velocidad, pues, oye, el Dani te va a enseñar a hacer fotografía de velocidad o intentar explicarte lo mejor posible con toda la humildad y la sinceridad, o sea, transparencia total, eso tengo más claro. Mira, ¿y cómo de diversificado tienes el negocio? Es decir, pues el porcentaje más alto es en el estudio, o es con las carreras, o 50-50, o 33% más las carreras, 33 estudios y 33, qué sé yo, bodas, ¿no? ¿Cómo lo tienes más o menos? Ahora mismo el 80% serían la velocidad hasta que el estudio arranque. La verdad que un estudio no es rápido. La verdad que la gente, que no cree a la gente que por montarte un estudio ya la gente te pica la puerta, ¿no? No, o sea, ahora hay que hacer publicidad, hay que moverse muchísimo, colaboraciones. Al final es lo que no puedes tener, lo tienes que conseguir de alguna manera. O sea, al final pronto ya veréis fotos de materiales, análisis. Es que hay tantos proyectos en marcha ahora mismo que me ocupan todo el tiempo. Qué bueno. Porque yo me levanto por la mañana, no madrugo tanto como tú, me levanto un poquito más tarde. Esto lo dice Dani. Porque le mandé un mensaje como a las 6 de la mañana, ahora Canaria o algo así, ¿no? Yo estaba trabajando ya y le mandé un WhatsApp, digo, venga colega, digo yo que ya estarás currando, ¿no? Un autónomo no estará a la cama a las 10. Sí, 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 yo me suelo levantar eso a las 8 de la mañana. Ahora intento coger hábitos que no tenía, que era, claro, como antes iba al gimnasio y ya me arrancaba, ya estaba arrancando haciendo ejercicio, pues ahora, claro, estoy descansando un poquito, me levanto a las 8, desayuno tranquilo e intento ponerme a estudiar un poquito, sobre todo finanzas y todo eso para tenerlo yo claro antes de arrancar todo ya. ¿Qué más? Intento hacer ejercicio, que eso ya es un reto. Ponerme otra vez es un reto. Y sobre todo, algo de meditación. Quiero tener la cabeza bastante despejada y creo que es muy importante tener la cabeza muy despejada y saber para dónde vas. Qué bueno. Y centrarte en tu objetivo final. Y mi objetivo, yo lo tengo claro, sé dónde quiero llegar. ¿Cuándo llegará? No lo sé. Pero yo, cada vez que medito, yo veo. Veo mi posición, veo dónde estoy y es donde quiero llegar. Me da igual, es lo que decíamos antes, me da igual tener cero que tener 200, que tener 500. Haces las cosas con determinación, ¿verdad? Sí. Y no tener miedo. El miedo es lo que nos va a impedir que la hagamos. El miedo guarda la viña, dice mi madre. Y hay que ser cuidadoso, pero... Mira, y bueno, imagino la respuesta, ¿no? Pero te voy a hacer la pregunta. ¿Estás arrepentido de no haber dado el paso antes? ¿O crees que lo has hecho cuando tocaba? Si lo hubiese hecho antes, creo que la pandemia me hubiese afectado más. Me refiero. Claro, nos ha pillado que yo ya tenía, yo ya tenía todo preparadísimo para 2020. Mi 2020 iba a ser increíble. Lo tenía clarísimo, que iba a ser el mejor año de todos. ¿Por qué? Por todos los esfuerzos que he hecho, sobre todo en el motociclismo. Todas las preocupaciones, todo el estrés que causa viajar, combinarlo con los gimnasios. No sabes lo que es trabajar de lunes a miércoles en un gimnasio y tener que estar discutiendo con tus jefes para que te dejen viajar. Un jueves, viernes, sábado o domingo. Entonces, cuando coges el primer vuelo, claro, mi inglés en esa época, cuando cojo el primer vuelo, si no es por mi mujer, no creo que me se... Pero claro, yo viajo solo. Ni un vaso de agua habías conseguido. No, no, no. Al final, pero la situación te hace que sepas lo que quieres decir y te entienden. Y la gente respeta muchísimo. Es como el americano que no habla castellano y viene a nuestro país. Va a hacer todo lo posible por entenderse contigo. Al final come y al final bebe. Al final come, duerme y todo. Pues al final te das cuenta de que todo el esfuerzo que has hecho es para esto. Si lo hubiese hecho en 2020, hubiese dicho, oye, me hubiese pegado una buena hostia por el tema pandemia. Seamos reales, realistas con nosotros mismos. Si es el momento, no es el momento. Entonces, ahora yo creo que al final ya de pandemia ya está todo. No nos vamos a tropezar y decir, hosti, me he hecho autónomo o lo que sea. Y me ha pillado que otra vez nos vuelven a cerrar fronteras. Nos vuelven a cerrar todo. A ver, seamos realistas. Y realmente evalúa no solo la situación interna, sino la externa. La externa es eso. No hay vuelos. Prepárate a que no vas a poder viajar. Oye, ahora que has nombrado lo de autónomos, no sé si, supongo que, corrígeme si me equivoco, estabas en el gimnasio, era contratado. Lo que me interesa es, uno, cuando se da de alta autónomo, ahora mismo, en el 2022, en España, ¿cómo es el tema? Porque como yo ya llevo mucho tiempo, no sé cómo es ahora para los nuevos. ¿Cuánto se paga? ¿Hay una tarifa reducida unos meses? ¿Luego va aumentando? Sí, esto lo lleva todo el gestor. Hasta que yo aprenda un poquito más cómo va 100%, el gestor es el que yo cualquier duda que tengo es el que te ayuda. O sea, si tenéis que hacer cualquier cosa, un gestor va a ser la mejor ayuda que tengáis porque te va a explicar todo cómo hacerlo. ¿Cómo lo tenía que hacer yo? Pues bueno, yo estaba en un gimnasio por contrato y cuando me contrataban para las carreras, pues era un contrato con equipos. O si tenía que facturar cualquier cosa, pues iba a Hacienda y lo gestionaba. Y sobre todo eso, con un gestor todo es más fácil. Más fácil a la hora de, pero tú tienes que aprenderlo sí o sí, todo lo que estás haciendo, porque un gestor te la puede meter doblada sin que tú lo sepas. Yo me reuní ayer precisamente, fui a mi gestoría para hablar unos asuntos que me daría para un podcast y fijaos, igual no descarto hacerlo. Es verdad que es una cosa como demasiado personal, pero bueno, al final el dinero es dinero y es algo objetivo para todo el mundo. Y no descarto hacer un podcast de la conversación que tuve ayer en la gestoría porque le puede venir bien a todo el mundo. Y básicamente la historia era entre quedarte como autónomo a hacer una sociedad limitada. Pros, contras, ventajas, cuando eres tú solo, cuando tienes empleados, etcétera. Dani, otra pregunta. Yo te pregunto intentando meterme en la cabeza de la gente que está diciendo, coño, a ver si yo hago lo que hace Dani. Bueno, y a lo mejor están diciendo, ¿y este tipo tendrá todo el equipo que necesita para dedicarse a la fotografía? ¿Estará con mínimos? ¿Necesitará invertir? ¿No tiene mucha pasta? ¿O invirtió antes y ya tiene equipo? ¿En qué punto te encuentras ahí? Pues, como decíamos, sobre lo de cómo está la cuota de autónomo, ahora a los nuevos autónomos todavía sigue la cuota a tarifa plana, que es el primer año creo que se pagan sesenta y pocos. La gente dice sesenta, pero no, se pagan sesenta y dos, sesenta y tres euros. Bueno, una cosita así. Y luego el primer año, el segundo año ya va subiendo gradualmente. Eso, informaros en un gestor y ya no hay ningún tipo de problema. Sobre material, yo tengo mi material, he ido invirtiendo. Cada año siempre intento invertir un poquito en mi material. Lo bueno que, claro, en este momento he conseguido durante tantos años y bajo mi profesionalidad como fotógrafo, tener ayudas. Me refiero a ayudas no con marcas, porque las marcas sinceramente hacen así con las manos y les da igual. Les da igual, o sea, cada día que yo pico a la puerta de Nikon, de Canon, de las marcas principales, yo trabajo con Canon y estoy muy contento, la verdad. Ojalá, 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 ojalá Canon pudiera ver algo y decir, hostia, pues este chaval, vamos a ayudarlo, vamos a ayudarlo porque realmente, o sea, publicaciones totalmente gratis, dentro, a mí no me paga nadie, lo único que tengo a fotografiarte que Mario, hostia, Mario Arias, si no fuera por Mario Arias, es la persona que yo me considero que más, yo le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio. ¿Cuánto valido? Dice que no voy a comprar en otro sitio, ¿por qué? Por la confianza que haya habido, para mí Mario es una gran ayuda, ¿por qué? Porque si necesito cualquier cosa, confía 100% en mi criterio, confía 100% en mis análisis, confía tanto en mí que préstamos de material, o sea, entrega, sabe que el material que le voy a devolver se va a devolver en buen estado, buen cuidado sobre todo, y claro, luego tengo mi material aparte, pero si necesito algo en concreto, suerte que tengo la ayuda de Mario, si no fuera por la ayuda de Mario, yo creo que no hubiese ni dado el paso a que he dado actualmente de tener un apoyo de alguien detrás, pero bueno, al final es eso, o sea, el que quiera apoyar, piensa que mi estudio está hecho de dinero que me han dado mis amigos, mi amigo, pues mira, yo te compro las maderas, te doy una parte, el otro, pues mira, yo compro el fondo, pues venga, al final cada uno cuando llega algo, llega Navidad, pues en vez de regalarme una tontería, pues me regalan algo para el estudio, pero bueno, son cosas mínimas, o sea, mi vecino iba a tirar un sofá, pues tengo el sofá en casa, iba a tirar una mesa, tal y cual, pues aprovecho la mesa y la tengo como mesa de estudio, al final es un cúmulo de cositas que hacen que tengas gente detrás y que te inciten a dar el paso, a quitarte ese miedo, pero sobre todo eso, si no fuera por Mario Arias, yo creo que... Sí, para mí es eso, ojalá, tengo ganas de llamarlo, poder hablar con ellos, tenemos proyectos cositas juntos también, que ya veréis más adelante, análisis y cositas, a los que les molan los cacharreos, bueno, Mario es... Cacharreo total. Oye, cuando yo dejé el cole, me compré una pizarra, tú no sabes la ilusión que a mí me hizo comprarme una pizarra, me compré una pizarra grande, le metí ahí dos tornillacos a la pared, me compré mi rotulador leda, ¿no? Y como que ya no me acuerdo mucho, lo tenía por días de la semana y abajo por meses, y era, venga, va, pues estamos en enero, pues para el mes de abril, ya no recuerdo en aquella época, pero era como que tenía que haber escrito tantos artículos o haber hecho tales cosas. Tú te has hecho así con papel algún planning de este tipo, ¿no? La pregunta más concreta sería, ¿tienes objetivos definidos, definidos, escritos en el corto, medio y largo plazo? Tengo, a corto y medio, porque los tengo pendientes, tengo pues análisis de nuestros amigos de RicePod, que quería, tengo que hacer unos análisis de estos, porque me gustan mucho, entonces dar mi punto positivo, mi punto negativo hacia mi trabajo de deporte, y bueno, fauna, todo lo que sea, con lentes largas. Sí. También eso, análisis de material con Mario, que me encantaría, y eso sí que es a corto y medio plazo, también a largo plazo, que llegue, que funcione todo bien el estudio, que empieza a entrar material, me refiero a material que las marcas confían 100% en mí, y sobre todo, muy a largo plazo, es volver a picar puerta con Canon, para mí sería un gran honor poder estar con Canon, ¿por qué? Porque es una marca que a mí me gusta, conozco a parte de los que están dentro, y me llevo muy bien con ellos, pero oye, yo no cierro puertas, eso tengo más que claro. Y sobre todo es eso, tener ayudas, ayudas es lo más importante, a veces, o sea, la gente no va a venir, tienes que ir tú, sí o sí, y que realmente tu proyecto les guste. Eso está claro. Sí, sí, nuestros amigos de Roviza también están por ahí, o sea, al final, poco a poco es hacer tu proyecto, que la gente no se encierre, que piense que están solos, no, no estás solo, el problema es que si tienes que buscar ayuda, no esperes que vengan a ti, tienes que picar tú a la puerta y presentar tu proyecto, y que realmente confíen en tu criterio. Es que si tú confías en tu proyecto, ya está, ya vendrá. Ya está. Aprovecho para la gente que nos está escuchando, este año en el congreso de Inite habrá un stand de Canon, habrá un stand de Roviza, habrá un stand de Sony, estará a fotografiarte. Esto lo digo porque si estáis en la situación de Dani, que os apetece conocer a las marcas, hablar con los responsables de marketing, de ventas, pues Inite es como el lugar, el día, la hora, porque ahí vas a tener, puedes hablar con la gente de Olympus, de Canon, de Sony, de Lucroy, representante de otras marcas, y oye, pues igual que de una boda dicen que sale otra boda, pues ahí es donde lo humano se pone de manifiesto, porque muchas veces las videoconferencias, los e-mails, los whatsapps, pero caramba, si tú vas ahí, pues mira, soy, yo qué sé, Gerardo, de Canon, Martín, de Olympus, Garcés, de Sony, quien sea, y te pones a hablar con la gente, ahí es donde puede saltar la chispa, ahí es donde puede saltar la chispa, porque no nos engañemos, fotografías buenas hay 100.000, de velocidad, de fauna, de flora, y de lo que quieras, pero en las distancias cortas es cuando se pueden hacer los negocios bien, ¿vale? Y surgen las oportunidades. Por esto, os animo, sea Inite, o sea, el sitio que sea, a que vayáis y habléis con la gente. Y fijaos qué interesante lo que ha dicho Dani, o sea, hay que picar a las puertas, hay que tocar a las puertas, que ya puedes ser tú el mejor fotógrafo del mundo, que no van a venir todos. No, no, nadie va a venir. No, no, está claro que, bueno, ha habido, ha habido, y lo digo públicamente, Javier Garces, de Sony, es el primero que, con el que acudí, porque en ese momento no teníamos el material en Canon que teníamos con Sony. Y bueno, yo gracias a él, pues tenía una serie de descuentos, tenía otras cosas que otras marcas no hacen. Entonces yo presente, o sea, ya me conocía, vio mis fotos, piensa que toda esta gente, como Javier, te siguen por redes sociales, ven lo que estás haciendo, ven cómo te publicas. Al final yo tuve la oportunidad de ir con un material a la ruta asiática de cuatro semanas con una Sony y probar 100% el material prestado, eso, entregando más material. O sea, pues, ya te digo yo que Javier, si nos ve por aquí o lo que sea, sabe que el material se entrega perfecto. O sea, yo no te digo, no, es que me has rayado la lente. No, no, o sea, conmigo nunca va a pasar eso. ¿Por qué? Porque soy muy pulco con mi material y soy un friki, un friki friki de mi material. Entonces, claro, a mí, yo lo que quiero es que realmente la marca que yo me siento, porque las marcas te tienes que sentir. Yo puedo ir con una Sony, pero decir, me faltan esos colores que yo me gustan, que no sé qué, no sé cuánto. Y ahora, pues, sí, llevo mis Canon. Ojalá Canon, te lo prometo, ¿eh? Para mí sería el tío más feliz del mundo si pudiera. Ahora, también llevo una Fuji, una X100V. ¿Pero por qué? Porque hago calle. Pero ya es una cámara que solo es para eso. Ya no voy a la calle y digo, pues, voy con un 15 milímetros. No, 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 es que voy con una Fuji y no quiero otra cámara. O sea, eso está más que claro. Pero que la gente no tenga miedo de que si no tengo material, búscate a alguien que realmente te pueda ayudar o invierte ese dinero. Yo ahora tengo que hacer una inversión en un ordenador mucho mejor, para mi flujo de trabajo, alguna lente que yo pueda considerar que me va a facilitar mi trabajo también. Pero al final es eso. Una vez que empieza a entrar el dinero, ya llegarán, ya llegarán el material. No os preocupéis por eso, no tengáis miedo. Y si tenéis que invertir, invertir. Hombre, es que es la única manera de crecer. Yo no tengo más claro que el agua. No, no, no. Es que eso no... O sea, si confías 100% en tu trabajo, va a entrar ese dinero para pagar eso. Pero claro, pensar luego en vuestras obligaciones si lo voy a poder pagar, sí. Claro, sí, sí. Amigo, Dani, se nos echa el tiempo encima. Oye, te doy un millón de gracias. Lo primero por habermelo contado en primera persona el otro día por teléfono darme esa pequeña exclusiva. Bueno, pequeña, gran exclusiva. Lo segundo por venir aquí a contarlo al podcast y responder a mis preguntas abiertamente porque así es como la gente aprende, ¿no? Y ve la realidad de un tío emprendedor y un tío valiente que dice oye, pues sí, aquí estoy, soy este, hago esto, mi modus operandi es el que os estoy presentando y ya está. Seguro que con honestidad y con sinceridad, amigo mío, vas a ir adelante. Te deseo toda la suerte del mundo y oye, ¿quién sabe? Lo mismo un día podemos hacer tú y yo por ahí algo. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, sí, hombre, eso está claro. Al final es eso. Yo le digo a la gente que se anime, que no tenga miedo, pero que la piscina esté con agua. Hombre, un poquito de agua. Un poquito de agua. Sí, sí, y al final, bueno, a ver, mis estrategias también con coaching, coaching deportivo que tenía, incluido en mi cabeza, lo he tenido que aplicar. Me lo he aplicado a mí mismo. Claro. Y ha sido ese miedo el que, claro, todo el mundo no emprendemos porque tenemos miedo. Entonces, pasas a frontera. Hasta que, ¿cuántas veces, Mario, nos ha pasado que te vas a la cama con una preocupación y luego cuando, bueno, cuando haces ragging, ¿tú qué corres? Ah, pues me voy a la maratón de Nueva York. Bueno, corrías. Maratón de Nueva York. Guau, pero es que, claro, es que esta ruta es muy difícil. Y luego llegas ahí y dices, ah, pues tampoco era para tanto la cuesta esta, no sé qué, no sé cuánto. Y tú, te has ido con ese miedo, pues el emprendimiento es exactamente lo mismo. Hasta que no empiezas, no sabes el miedo que hay. Sí, señor. Me gusta esa frase para terminar. Dani, te mando un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, amigo. Un abrazo para vosotros también. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta pronto. Familia, hasta aquí el programa 502. Yo creo que voy a dejar que pasen unos meses y cuando pasen unos meses voy a llamar de nuevo a Dani y decir, Dani, vente para acá y cuéntanos. Y además yo soy muy puñetero porque luego cojo extractos de este audio. ¿A qué dijimos esto? Cuéntanos ahora qué estabas haciendo. Programa 502. Un abrazo, familia. Nos vemos el viernes con Mario Arias. Hasta luego. Chao.